Pasan la Constitución y la ley por abajo, pero llegó este gobierno y quitó el Consejo Municipal, quitó a los delegados, quitaron todo, es un desorden, o sea que ellos creen que nada más lo que ellos han hecho está correcto. Todo lo que huele a gobiernos anteriores los están quitando, aunque tengan buenos resultados.